Hola, hola, hola Ay, que llora Que la vida es su carnaval Que el ruego se va cantando Ay, que llora Que la vida es su carnaval Que el ruego se va cantando Ay, que llora Que la vida es su carnaval Que el ruego se va cantando Ay, que llora ¡Suscríbete al canal!